Yo quiero decir por referencia de mi querido amigo Alberto Fernández en España. No es la primera vez, ya vino antes de ser nombrado oficialmente presidente de la Argentina y bueno, no va a ser la última vez que nos veamos porque el 8 y 9 de junio hay programada una visita importante, tanto mía como de una delegación amplia del Gobierno y de Ibigor, que tiene la relación mía. Nosotros, que fuimos uno de los primeros países europeos azotados por la pandemia, si tuvimos la solidaridad, el apoyo, el calor de unas sociedades difíciles en los momentos más duros es cuando realmente uno se da cuenta de dónde está la amistad, dónde está la hermandad y eso lo hemos sentido siempre de la sociedad, con toda la solidaridad, con todo el cariño, con toda la hermandad de la sociedad española en estos momentos tan difíciles que estamos. Que durante estos meses de Gobierno, tanto de España como en Argentina, hemos estrechado y mucho las relaciones comerciales. Hoy, precisamente, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un plan de internacionalización de la economía española con más de 4.500 millones de euros, donde situamos a América Latina y, en particular, a la Argentina como uno de los áreas, países prioritarios para esa internacionalización de la economía española. La inversión española en Argentina, en América Latina, en fin, la presencia de empresas en sectores múltiples en Argentina es, sin duda alguna, algo no solamente de pasado y de presente, sino que estoy convencido de un futuro brillante que tiene la Argentina y también la colaboración entre las empresas españolas y Argentina. Por tanto, esa relación bilateral que se extiende no solamente a lo económico, a lo comercial, sino también a lo cultural. En segundo lugar, el presidente Fernández sabe perfectamente que en el ámbito europeo, España siempre ha abogado porque Europa mire con mayor contundencia, con mayor compromiso a las posibilidades y oportunidades que tiene América Latina. Yo creo que ahí tenemos también un terreno muy fértil, presidente, para poder trabajar conjuntamente. Y, por último, volviendo a la pandemia, durante estos meses largos, también en la cumbre iberoamericana, trabajamos desde el gobierno de Argentina, el gobierno de España, por revisar, por ejemplo, el mecanismo de sobretasas que tiene el FMI y que está, evidentemente, dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos, querido presidente Fernández. En segundo lugar, España, junto con Argentina y otros países de América Latina, hemos trabajado por abrir vías de financiación internacional a través de los instrumentos que tienen las organizaciones financieras internacionales para los países de renta media, que es fundamental a la hora de relanzar de nuevo la economía y recuperar los niveles previos de PIB que teníamos antes de la pandemia. Y ahí España también está colaborando. Y, finalmente, algo que se ha abierto como consecuencia de una propuesta que hizo la administración estadounidense Biden, pero que también el presidente de Argentina, el presidente de India, Modi, o también el presidente de Sudáfrica y otros muchos líderes han estado abriendo durante estas últimas semanas, es precisamente liberalizar las patentes. España ha presentado, presidente, un papel, un non-paper, un documento de posicionamiento, que es como se dice, en el seno de la Unión Europea, para efectivamente respaldar la liberalización de las patentes en relación con las vacunas. Pero no solamente eso. Lo que queremos también es, uno, incentivar la transferencia de conocimiento y de tecnología. Dos, aumentar las capacidades rápidamente de producción de la vacuna para que sea universal a toda la humanidad. Y, finalmente, en tercer lugar, impulsar y agilizar la distribución de las vacunas a todos los puntos del planeta. En definitiva, tenemos Argentina, España, la Unión Europea, América Latina, el conjunto de la humanidad, un desafío enorme, y es hacer posible que la vacuna llegue a todos los rincones del planeta. España, en el marco de la Unión Europea, está defendiendo precisamente esa posición, como sé que la Argentina también lo está defendiendo. Y, por tanto, querido presidente, querido Alberto, simplemente estas palabras como testimonio de nuestra extraordinaria amistad personal, pero también de la extraordinaria relación en todos los ámbitos que tiene la Argentina con España, que esta prueba, de nuevo, de tu presencia aquí en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, no deja de ser un hito más en esa extraordinaria relación que tenemos ambos países. Gracias, Pedro. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias, querido amigo presidente de España, por recibirme para un argentino. Y para mí, personalmente, volver a estar en España es una enorme alegría. Saben bien los españoles cuánto quiero este país. Y es muy conocido el cariño y el afecto personal que siento por su presidente y el compromiso personal que tengo para con el presidente español. Con quien, además, tenemos la suerte de compartir una mirada común sobre lo que el mundo ofrece. Por eso nos es tan fácil poder avanzar en acuerdos y en trabajos conjuntos. Esta noticia que nos ha dado el presidente de la decisión de España de llevar adelante un proyecto de inversión que tiene América Latina como objeto central, es para nosotros una gran noticia. Y como le decía el presidente, que nos va a visitar en Argentina el mes entrante, tenemos que nosotros relanzar ese acuerdo estratégico que siempre hemos tratado de imponer con la mayor fortaleza. Argentina y España tienen que estar absolutamente unidas. Y trabajar una y otra vez cuando debimos hacer nuestros planteos ante los organismos internacionales de crédito frente a la inmensa deuda que la Argentina heredó en el año 2019, que nuestro gobierno heredó en el año 2019. Siempre España estuvo a nuestro lado, siempre nos acompañó a nuestros planteos. Y yo públicamente quiero darle las gracias al presidente. Y una vez más, ya lo hizo España en la cumbre iberoamericana, nuestro reclamo de suspender la aplicación de esas sobretasas a los países que se excedieron en el cupo crediticio, que objetivamente lo que hace es triplicar la tasa que se paga, que se suspenda en la pandemia y que espero que en el borde de octubre el Fondo Monetario lo trate y de una vez por todas lo elimine. Feliz de estar en España. Compartimos con el presidente también esa mirada que yo en la primera reunión del G20 del año pasado ya empecé a plantear cuando la vacuna todavía no existía, pero se empezaban a visualizar los primeros atisbos de investigación de la necesidad de declarar a la vacuna como un bien global. Era algo que había hablado antes en febrero con el Papa Francisco y que nosotros, cuando recién empezaba la pandemia, garantizarnos que toda la humanidad tenga acceso a esa vacuna, que es claramente lo que nos va a dar la inmunidad definitiva. Argentina está produciéndolo al principio activo de la vacuna de AstraZeneca, trabajando junto a México. Según me ha informado el presidente López Obrador, hacia fin de este mes vamos a tener el primer lote de vacunas producidas en México en conjunto con Argentina. Argentina está ya en condiciones de empezar a producir la vacuna Sputnik del Instituto Gamaleya, estamos esperando la aprobación de calidad del Instituto Gamaleya y también hemos avanzado con la producción de la vacuna de Sinopharm de China. La verdad es que es un imperativo moral y ético que la vacuna llegue a todos los habitantes del mundo y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como comunidad global que somos. Así que una vez más, gracias mi querido amigo Pedro por recibirme, espero poder recibirte como lo mereces en Argentina en el próximo mes y gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, presidentes, por la cortesía. Hay un nutrido grupo de periodistas argentinos que sigue el viaje por Europa de su presidente, también de prensa española. Serán tan amables de responder al menos a un turno de pregunta por cada parte, seguramente. Pues tiene la palabra la prensa argentina, están en aquel micrófono, por favor, úsenlo. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás Lantos del Destape. En primer lugar al presidente Sánchez preguntarle cuál es la preocupación de España o cómo está viendo España el proceso de inestabilidad que hay en algunas regiones de América Latina, ya no solamente en Venezuela, hemos visto en Colombia también escenas muy complicadas en las últimas semanas. Y por otro lado, al presidente Alberto Fernández, si espera durante esta gira, tener la oportunidad de verse con Cristalina Giorgieva en Roma. Presidente, por favor. Empiezo yo. Con Cristalina Giorgieva hemos hablado cada vez que lo hemos necesitado. Si coincidimos en el viaje, tal vez podamos vernos. Bueno, yo respecto a su pregunta, lo único que puedo desear es estabilidad. Creo que las sociedades ahora mismo, en plena pandemia, lo que necesitan es estabilidad, es certidumbre política, son consensos. Yo recuerdo mucho lo que dijo al principio de la pandemia el director general de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no puede ser utilizada como un instrumento partidista para erosionar la acción de los gobiernos. Al contrario, la sociedad lo que quiere es la unión de todos los actores, sean políticos, institucionales, sociales, empresarios, sindicatos, en definitiva. Eso es lo que hemos tratado, al menos en España, de hacer. Y eso es lo que deseo para los gobiernos y las sociedades latinoamericanas. Y desde luego, como le he comentado antes al presidente y a todos ustedes, creo que no hay, junto con Portugal, otro país dentro de la Unión Europea que trabaje tanto por un estrechamiento y un fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que hacer en común, creo que tenemos muchos posicionamientos que hacer en favor de nuestras sociedades y simplemente subrayar un compromiso que asumí yo personalmente en la cumbre iberoamericana de hace escasos días en Andorra, en la que participó el presidente por vía telemática. Y es que España, cuando llegue al 50% de la población vacunada, va a donar, sé que a lo mejor no es una cantidad enorme, pero 7 millones y medio de dosis a las sociedades latinoamericanas como ejemplo de compromiso, de solidaridad, de hermandad con unos pueblos que efectivamente, como nosotros, estamos sufriendo esta calamidad que es el COVID-19. Sí, hola, buenos días. Soy May Mariño de la Agencia Servimedia. Tenía una pregunta primero para el presidente argentino. El presidente Sánchez nos ha anunciado su próximo viaje a su país. ¿Qué espera de esa visita del presidente Sánchez? ¿Qué objetivos se plantean para esa visita y ese reencuentro por el otro lado del Atlántico? Y quería hablar luego al presidente Sánchez. Son muchas ya las peticiones sobre la dejación de funciones que ha hecho el Gobierno, dicen desde la oposición, sobre el fin del estado de alarma. Presidentes autonómicos, la oposición. Y justo además, ahora mismo, hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tumbado el toque de queda de que perdía Chivite y unas cuantas medidas más. Entonces, le pregunto, siempre se están encomendando al Tribunal Supremo. ¿Qué ocurriría si el Tribunal Supremo no ampara ninguna de esas medidas legales que están solicitando los gobiernos autonómicos? Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que diría es coherencia. Lo que pediría es coherencia a la oposición. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuse un estado de alarma de seis meses, es decir, de prácticamente octubre a mayo, pues lo que hicieron fuera votar en contra de ese estado de alarma. Por tanto, coherencia. En segundo lugar, seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución Española. Esto es de primero de derecho. Y en tercer lugar, estamos iniciando una nueva etapa. Una nueva etapa que tiene tres ejes. El primero, el de la vacunación. Lo dije ayer. Estamos a 99 días. A 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y, por tanto, la inmunidad de grupo en nuestro país. En segundo lugar, a lo largo de todos estos meses, con o sin estado de alarma, las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación. Y, en tercer lugar, continuar siguiendo las instrucciones, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. Insisto, estamos a 99 días. A 99 días de lograr la inmunidad de grupo y, por tanto, lograr ese 70% de la población vacunada. Y ese es el objetivo que tiene marcado el Gobierno de España. Y, sin duda alguna, reitero, en el seno del Consejo de Política Interterritorial, donde está el Ministerio de Sanidad, donde están los consejeros y consejeras de sanidad de todos los gobiernos autonómicos, tienen los instrumentos para, con la vacunación, poder hacer frente con garantías, con eficacia, con contundencia, al control de la pandemia en este momento en nuestro país. En lo que respecta a las expectativas que ponemos a la presencia del presidente Sánchez en la Argentina, son expectativas muy altas. Porque el presidente sabe bien, porque lo hemos hablado muchas veces, que nosotros debemos consolidar un acuerdo estratégico entre Argentina y España. Y ese acuerdo estratégico creo que lo podemos relanzar precisamente con su visita y profundizarlo todo lo que haga falta. Argentina ha recibido muchísimas inversiones a lo largo de los años de empresas españolas y todos nosotros descendemos de españoles. Así que nosotros debemos privilegiar y profundizar ese vínculo. Y con esa expectativa lo vamos a recibir y con todo el cariño que él merece al presidente Sánchez en Argentina. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias.